No pongo pretextos en mis textos, se lo hacen más difícil intentando esto Que no les salga, bueno los entiendo, pero yo no me hago perder tanto el tiempo Tanto quiero salir del ghetto, no me interesaba pero ahora eso es lo que más me mero Cualquiera se conformaría con ganar el juego, lo mío es otra liga, ustedes en el demo No los entiendo, rapeando en la plaza, mientras mamá en casa haciéndole puchero Su ropa con agujeros y tanta calardia, vas de ser un gran rapero, ¿y dónde está el respeto? Volvías para casa sin un peso, drogado hasta la siena, arruinándote los sesos ¿Prefieres eso a ser un laborante y que en la calle te vean morir en el proceso? Te hablo de trap y tú dices que eso es bueno, te hablo de rap y tal vez haya algo bueno Te pega el clave y para ti es un rapero, perdónalo tu pack, no los escuches, es al pedo Murió gente que tal vez tú ni recuerdas o tal vez aparenta para ser de los noventa Pero se inventa parte de la cultura, a estas alturas en tu pecho un 30 a 30 Quiero poder vivir de lo que yo soy bueno, no llegar a los 40 con un soldado promedio Si te por medio hubiera un peiro, no me quejaría, sé muy bien lo que merezco Sé lo que ofrezco, sé que pretendo, te vendería mi alma pero ya no tengo Un modo intenso, un nuevo intento, no se empieza de nuevo sin limpiar el lienzo